Bienvenidos a la clase de los ingleses. Estamos en una lección bien importante para nosotros y vamos a estudiar acerca de un enjuiciamiento ilegal. ¿A cuántas personas les gustan los juicios? ¿O han visto algunos algunos juicios en la historia? Ustedes saben que hay varios juicios famosos. Por ejemplo, los juicios famosos, por ejemplo, encontramos el juicio contra los líderes de nazis en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se atrapa los generales, los soldados, aquellos que habían tenido que ver con la muerte de más de 20 millones de personas, entre 6 millones de judíos, y ese fue uno de los juicios más largos y más interesantes que porque nunca había sucedido. han habido otros juicios pequeños también, caso de famosos actores o actrices o personas que han sido condenadas a muerte, también de reyes y reinas, como el juicio que se le hizo a María Antonieta antes de que la decapitaran. Así que los juicios siempre se ve el y es culpable o no es culpable, y la Biblia tiene un juicio importante que es el juicio acerca de Jesús. El versículo se encuentra en Lucas 23-20 y dice, le habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Así que vamos a ver qué sucedió. La semana pasada nosotros hablamos de que Jesús estaba en el Getsemaní pidiendo oración porque había llegado su momento en que él tenía que morir por nosotros. Como yo te he dicho, eso es a veces decimos eso de una manera bien fácil. Sí, Jesús lo justificaron, todo eso. Pero eso tuvo un proceso. ¿No es cierto? Había que condenar a Jesús. Lo interesante es que tú recuerdes esto que te voy a decir. Mientras Jesús estaba siendo llevado a juicio el universo entero, los ángeles, los seres creados por Dios de otros planetas, estaban mirando lo que estaba pasando en la tierra porque ahí se estaba viendo quién tenía más amor. Si tenía Jesús o la rebelión que hizo Satanás en el cielo. Así que nosotros vamos a ver que todo esto que estaba aconteciendo, que está escrito en la Biblia, que se han hecho películas, se han hecho historias, se han hecho las películas más terribles que yo he visto de esto y no pude verla más porque no soportaba tanta crueldad. Es la de Mel Gibson, acerca de la pasión de Cristo, donde nosotros podemos comprender muchas cosas interesantes. Por supuesto que en la Biblia está todo lo que pasó, así que hay cosas en esa película que no lo dicen, pero que tú puedes tomar un concepto de lo que ocurrió en ese momento. Vivimos en una época cuando la gente no cree en la justicia. A veces los juicios que se han llevado a cabo, siempre ha habido una persona que le ha pagado al juez, a los abogados, para que les salven de las penas de cárcel o de la misma pena de muerte y con el tiempo la gente pierde su confianza. ¿No es cierto? Pero nosotros necesitamos una justicia siempre porque tenemos a veces problemas o no metemos en problemas y necesitamos la justicia. Así que vamos a ver cómo era la justicia humana. Bueno, como vino, como vimos, Judas había entregado a Jesús. Los escribas, los principales maestros de la ley, los ancianos estaban reunidos en el palacio del sumo sacerdote Caipás. Era tal el odio que ellos sentían hacia Jesús, que estaban reunidos tan tarde en la noche, porque eso habría sido entre entre las diez, once, doce de la noche. Así que ellos estaban reunidos para poder sentenciar a hacerle un juicio a Jesús. Por supuesto que los líderes religiosos, los estudiosos y maestros de las profecías, lo que ellos debían haber llevado al pueblo a la avenida del Mesías, porque Daniel lo había profetizado y habían sido anunciados por los profetas de la avenida del Mesías. Así que ellos todo lo hicieron, el arresto y la muerte de Jesús sin que el pueblo lo supiera y en la noche. Porque acuérdate que las noches no eran como las nuestras, que tienen luz eléctrica, que tienen policías, que tienen televisor. Eso fue en una época donde no había energía eléctrica, no había medios de comunicación, así que mientras el pueblo dormía, ellos estaban haciendo un juicio porque habían arrestado a Jesús. La intención de esos líderes religiosos, sacerdotes, fariseos, herodianos, el sumo sacerdote, el único interés egoísta y prejuicio que tenían era eliminar a Jesús. Ellos sabían quién era Jesús, Jesús era el Mesías. Habían visto el milagro de los milagros de Jesús, habían visto, escuchado la palabra de Dios, pero el último milagro que Jesús realizó, que fue la resurrección de Lázaro, eh, les, les tuvo que abrir los ojos a ellos y reconocer que Jesús era el Mesías. Eh, pero Jesús, eh, se dejó arrestar y fue llevado y mantuvo la prudencia, bien, no respondió más de lo que, eh, más de lo que pedía. Pedro había negado a Jesús, todavía no había negado a Jesús, perdón. Pedro no quería perderse la, el final de esta película, quería saber qué era lo que iba a pasar con Jesús, así que él comenzó a seguir a Jesús y pudo, eh, gracias a la ayuda de Juan, el amigo del sumo sacerdote, pudo entrar allí, eh, y estar de espectador, eh, para ver cómo, eh, el, eh, de espectador, para ver lo que iba a pasar con Jesús. Eh, pero los, los sacerdotes, los fariseos, los publicanos, Anás y Caifás, y todos los soldados de ellos, buscaban personas falsas para poder, que den un testimonio falso de Jesús. Entonces, ellos buscaban gente y la encontraron, ¿cierto? Eh, se presentaron falsos, decían, él ha dicho que va a destruir el templo y en tres días lo va a construir. Jesús había dicho eso, pero no se refería al templo de Jerusalén, sino a su cuerpo. Él decía que el templo, su cuerpo iba a ser castigado y al tercer día iba a resucitar. Entonces, ellos comenzaron a decir de que Jesús enseñaba, eh, contra, en contra de los judíos, en contra de la ley de Moisés. Así que dice que estaban tan nerviosos estos testigos falsos, que se no se pusieron de acuerdo y comenzaron a, eh, decir cosas erradas y se dieron cuenta de que no era algo verdad. Pero a pesar de todo eso, ellos, eh, pudieron sentenciar a Jesús a muerte. Bueno. A Jesús le preguntan si él era el hijo de Dios y él dice, tú lo has dicho, o sea, si lo acepta y me vas a ver venir a Jesús, eh, por segunda vez. Eso significaba que Jesús era el gran, el gran yo soy y eso es Jesús ser creador, el sustentador del universo. Pero los judíos. no lo tomaron así. No lo aceptaron a Jesús como el salvador del mundo. No lo aceptaron. A pesar de los milagros que habían visto, a pesar de lo que habían escuchado, ellos estaban queriendo eliminar a Jesús y, eh, a pesar de que sabían de que era el hijo de Dios. Y Jesús le dijo, a partir de ahora van a ver al hijo del hombre. O sea, no solamente el hijo de Dios. Ahora se identifica también como hijo del hombre porque era hijo de María y Dios será su padre. Así que le dice que él va a regresar esta vez como un juez por segunda vez para restaurar el mundo, el universo, y liberarlo ya definitivamente del pecado y sus consecuencias. Porque ahora Jesús ya había tomado la decisión de morir por nosotros, ya no podía dar la vuelta atrás. Así que Jesús le llevaron de Pilato, ¿no? Pero antes de llevarlo de Pilato, cuando Jesús dice que es el hijo de Dios, el sacerdote dice ha blasfemado contra Dios y rompe la hermosa túnica que de sacerdote que no debería haber roto. Así que al ver esta que Jesús había reconocido ser hijo de Dios, lo condenan a muerte, pero él había prometido que iba a regresar como él, iba a regresar como un juez, pero que en ese momento era hijo de Dios y era el salvador. Después que ellos lo condenaron, ellos no tenían el poder de matarlo. El concilio del Sanedrín, los sacerdotes no podían condenarlo a muerte, no tenían ese poder. Podían acusarlo ante Pilato, pero no tenían ese poder de condenarlo. En realidad los judíos no mataron a Jesús, los que los condenaron a muerte fueron los romanos, pero ellos fueron los que motivaron a eso, así que lo llevaron donde Pilato. Pilato miró a los ojos, a los ojos de Jesús. Pilato lo habían despertado en la madrugada, así que si a ti te levantan a las dos de la mañana para hacer un juicio o pedir tu opinión, automáticamente tú estabas de mal humor. Así que Pilato estaba de mal humor porque él estaba cansado, lo habían despertado a las una de la mañana para tratar ese tema, así que él dijo yo quiero esto solucionar. Pero Pilato estaba impresionado por la presencia, las respuestas y el silencio de Jesús. O sea, Jesús le preguntaron, tú eres hijo de Dios, tú lo has dicho. Y me veréis venir. ¿No es cierto? Por segunda vez. Y entonces Pilato se impresiona. ¿Por qué se impresiona? Eso no te lo dicen las películas, la Biblia se te lo dice. Porque Jesús era un prisionero diferente. Las otras personas que habían sido llevadas eran violentas, insultaban, decían malas palabras, se daban por inocentes, pero Jesús no estaba calmado, a pesar que había sido golpeado, había tenido una noche difícil, sus discípulos lo habían abandonado. Ahora Jesús estaba aferrado a Dios y entonces él se impresiona a Pilato porque él era una persona diferente. Era una persona presa ahí, capturada, enjuiciada, pero era una persona que se veía diferente. Ese es el punto que nosotros los cristianos somos llamados a ser diferentes. Si la policía te detiene, tú no vas a decir las malas palabras, o vas a pegar al policía, o vas a disparar. Jesús estaba lo más tranquilamente posible y eso le impactó a Pilato. Pilato nunca se olvidaría de este juicio y te voy a decir qué pasó con Pilato. Bueno, así que los sacerdotes, los principales, el sumo sacerdote presionaban por los actos que había hecho Jesús, lo condenaban a Pilato y le dijeron que él tenía que condenar a Jesús a muerte. Ellos no le ofrecieron dinero a Pilato, pero lo estaban presionando para que él lo condenara a muerte. Y Pilato le dice, te están diciendo muchas cosas contra ti. Tú no escuchas lo que ellos dicen, dice que tú vas a destruir el templo, que tú eres el rey de los judíos y comienzan así a desinventar cosas, pero Jesús Pilato se impresiona porque Jesús afirmaba su inocencia, ¿no es cierto? Jesús, y le opresionaba a Jesús para que se defendiera. Pero Jesús se quedó callado, no porque fuera un cobarde. Él tenía el poder de llamar a 20 religiones de ángeles y los iban a librar fácilmente. Lo que él estaba, el que él sabía que la única forma de salvarnos era morir en la cruz y detrás de todo esto estaba Satanás, porque Satanás quería la destrucción de Jesús también. Entonces Pilato se le ocurrió, dijo bueno, voy a hacer algo que siempre hago, pero esta vez la gente, yo sé que este hombre ha alimentado cinco mil personas, ha predicado, ha sanado enfermo, yo sé que la gente puede ayudarlo, así que le dijo, bueno, yo tengo una persona, ustedes tienen que elegir entre dos personas, a Pilato o a Barrabás, ¿no es cierto?, para que sea libre. Por supuesto que Pilato estaba seguro que de la inocencia de Jesús, así que él estaba seguro que por la maldad de Barrabás lo darían a él, a Jesús como vencedor. ¿Qué puede salir de Jesús, llamado el Cristo? En su pregunta se persigue, se reconoce que Pilato estaba aceptando de que Jesús era el Mesías, a pesar de ser un ciudadano romano, Pilato, inclusive hasta la esposa de Pilato fue y le dijo he tenido sueño con este hombre, no le hagan ningún mal. Entonces, Pilato luego, porque la gente comenzó a gritar a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás, aquellas personas que una semana antes habían dicho, Osana, aquellos que habían participado de los milagros, comiendo el pan, viendo los milagros, ahora se pusieron en contra de Jesús por el hecho de que los sacerdotes los estaban motivando. Y Pilato dice, qué mal ha hecho este hombre, porque yo veo que es un caballero, este Jesús es una persona educada, no es violento, ama a su prójimo, así que por lo tanto tiene que haber pasado algo. Así que viendo Pilato que no conseguía la respuesta que él quería, entonces él dice un rato, entonces él se lava las manos y dice mi sangre, la sangre inocente de este hombre caiga sobre ustedes, porque sobre mí no va a caer. Tristemente Pilato tuvo la oportunidad de librar a Jesús y tristemente él no, él no usó su poder. Los sacerdotes, luego él descubre que Jesús era de Galilea y le dice, ah, ah, que de Galilea no está en mis manos condenado, que tiene que ir donde Herodes. Así que Herodes era famoso, no solamente por la vida mala que había llevado al casarse con su cuñada, había matado a Juan el Bautista, así que cuando Pilato le dice que él es de Galilea, lo manda a Herodes para que Herodes haga el juicio. Así que Herodes le interrogó a Jesús con muchas palabras, preguntas, pero Jesús le dio, se mantuvo en silencio. Así que él se quedó impactado porque él siendo un rey, este hombre no le estaba dando la respuesta que quería y milagros y él pedía un milagro. Así que él se molestó por el silencio de Jesús. Jesús, en realidad él estaba, él sabía que quién era Jesús porque él había mandado matar unos meses atrás a Juan el Bautista. Así que él estaba con mucha ira, mucha cólera, mientras Jesús lo miraba con compasión, amor, perdón porque realmente era lo que Herodes necesitaba, ¿no? Pero tristemente Herodes aprovechó su fuerza y pudo condenar a Jesús a muerte. Así que Pilato le dijo, bueno, yo no me voy a ser responsable de este hombre. Así que inmediatamente lo volvió a mandar a donde Pilato porque Pilato tenía que dar la sentencia de muerte. Ahora, tú ves la experiencia de este juicio, Pilato lo condena a Jesús a muerte, entonces Jesús es golpeado, lleva una cruz y es llevado hacia el Calvario. ¿Qué vemos en esa historia? Que había una voluntad del Padre de Dios, había una expresión de bondad y compasión aún con los verdugos porque Jesús fue bien amable, que con Pilato, con los sacerdotes, a pesar de que ellos lo condenaron, Jesús ocupa el lugar de Barrabás, que le correspondía morir, él lo acepta, Jesús fue desnudado, le quitaron la ropa, le vistieron con una manta de escarlata, que es una tela fina de reyes, le dieron una corona de espinas, le ponen un palo en la mano derecha como si fuera un cetro, se burlan de Jesús, lo escupen a Jesús, le toman la caña que él tenía en la mano y le golpean, ¿no es cierto? Como es una actitud que nosotros tenemos que darnos cuenta porque el juicio no solamente era la condena y la muerte. También antes en el juicio tenía que golpearse, castigarse a la persona por el pecado que ellos tenían y realmente créanme que fue una experiencia terrible. Elena de Cuay con respecto a esto dice, Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajos y los insultos en mano de los seres a quienes había creado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito. Recibió toda indignidad y subió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. Uno de los juicios más famosos que hemos tenido en esta tierra es el juicio contra Jesús. Por un lado estaban los enemigos, el pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, pero estaba condenado a muerte porque sus sacerdotes no lo encontraban con característica de un Mesías que ellos esperaban. Por otro lado, había un extranjero llamado Pilato que se impresiona de Jesús por su actitud y decide darle libertad y él luchó, pero no podía porque la Biblia nos dice que los sacerdotes le dijeron a Pilato, si tú sueltas a este hombre, vamos a ir donde el emperador y le vamos a decir que tú eres amigo de personas que se rebelan contra el emperador porque sabían que Jesús había dicho que su reino no era de este mundo y que él quería y el pueblo quería que él fuera rey. Así que él al ver estas cosas Pilato decide mira yo no no me meto más en este problema, no es cierto, ah pero él es de Galilea o que mándamelo donde Herodes. Así que él estaba impresionado, no es cierto, estaba impactado, estaba este Jesús, no es cierto, Herodes le hizo preguntas pero Jesús mantenía la prudencia y prefirió él morir por nosotros en la cruz. El juicio más importante que nosotros hemos tenido y que somos personas que hemos visto es la muerte de Jesús y su condenación. Solo dos discípulos estaban con Jesús, que era Juan y Pedro, mientras el resto estaba escondido. Así que la Jesús estaba allí, estaba en ese lugar, estaba siendo condenado a muerte, estaba siendo, había testigos, no pudieron demostrar nada de lo que lo acusaban, pero él estaba dispuesto a morir por nosotros. Es una historia bien impactante la historia de la del juicio de Jesús. Ver que líderes que conocían de Dios, las historias de la Biblia, las profecías, no estaban dispuestos a ser un cambio. Así que Jesús asume su responsabilidad de morir por nosotros en la cruz y ahora es condenado a muerte, ya no hay más salvedad para él. Así que Jesús es condenado a muerte. Esta lección es bien impactante porque nos muestra que la justicia humana puede ser comprada, puede tener intereses egoístas, puede tener muchas cosas, pero la justicia de Dios es correcta. Pero cuando alguien está en el terreno de Satanás, Satanás lo destruyó. Así como destruyó a Jesús, pero Jesús resucitó y vino y va a prometido volver por nosotros. Que Dios nos ayude en esta semana y podamos nosotros comprender más acerca del sacrificio de Jesús. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima.